Sí, 2023 está bien seguro, adecuado de mejorar, profesionalizar los meses y también es parte de Bui, es parte de Slepwey, pero está bien Slepwey. Ahora que nos da unos meses dos para tres meses a tiempo para nos atender con gobierno para Slepwey en el Bimpa Caba, nos dura mucho tiempo en Caba, no nos da bien cooperación de gobierno, pero es un día sí, un día no, hay que ir, después trobar, trancar. No tenemos pacientes, pero el piscador no está en la vida, no está en la vida, no está en el futuro, no tenemos que cumplir, no. Entonces, no tenemos que poner más énfasis en el gobierno, por favor, vamos a entrar juntos. No tenemos suficiente cooperación, no tenemos ganas. Probablemente hay que encontrar, no tenemos que hacer petición, no tenemos que hacer contrato para el gobierno. No tenemos que hacer con el señor Krohn, dos o tres semanas pasaron, el Bimpa Cabe con el proceso, y está ganando bueno, entonces tengo mucha confianza en su palabra, y también quiero que nos lo logren también para ganar el señor contacto con alguien. Pero de cuadra aquí, Slepwey, lo que es importante es Slepwey. Y Buinan también, me está bien Buinan, hay que tener un plan de manejo más seguro para que la piscaría de Boneiro. Tenemos otro plan grande que tenemos ahora aquí, cómo nos va a manejar la situación de piscar bono arriba a su mes, porque nosotros tenemos que profesionalizar, nosotros tenemos que ir más lejos, nosotros tenemos que mirar que tenemos el futuro de la piscaría en Boneiro, tenemos futuro, tenemos vida, nosotros tenemos que hacer Boneiro una isla aún más importante arriba del mercado de piscaría, ¿por? ¿Cómo le? Entonces, stop de importar, piscar. Nosotros tenemos una isla rondón de la mano, vamos a piscar, pero si nos va a ir a un supermercado, vamos a mirar, piscar, importar, algo así. Entonces, nos vamos a dar un poco de los piscadores. No, no es más por proveer, no es más por distribuir, piscar para el mercado de Boneiro. Pues es típico que se siente en la mesa con el gobierno, con cualquier instancia que está a atender, es típico que no reglas. Reglas para nos segurar el bienestar de los piscadores de Boneiro. Ahora que nos va a entrar, más será con el LVV, el departamento de gobierno que está atendiendo a los asuntos de pescaria, a Landbau Feltel de Veseray. Nosotros tuvimos una situación que surgió dos años atrás. Nosotros tenemos una carta del señor Mauricio Adrián, que la carta está mencionando, que está lamentando lo que sucedió, etc. Pero nosotros estamos listos. 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 La necesidad de respetarnos siempre. Después de todo, el piscador, nuestro carma de carcamalo cortico, piabou, danificar con nuestra bobo, atrasar o nada. Nuestra atención y respeto. Todo el detalle. Por eso es un cuidad, y un piabou.